Que cambió completamente mi perspectiva, porque yo entré con una idea de negocio. No estás solo como emprendedor, te lo garantizamos, todo lo que estamos en la comunidad, todo lo que estamos viviendo esta increíble experiencia, y gracias a Tribu Digital Paso a Paso, no vas a dejar este mundo con la música adentro. Tribu Digital Paso Tribu Digital Paso Es una referencia de un amigo, y de verdad que el curso Paso a Paso es completamente recomendable. Creo que lo que más me atrapó después de que llevo ya 20 años haciendo lo que me encanta, y uniendo mi pasión y mi talento. La verdad es que lo que fui descubriendo en el camino me fue cada vez maravillando más. Es un curso muy completo. Quiero decirte que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo para orientarme en todo este nuevo mundo de las tecnologías digitales y cómo generar realmente un movimiento que impacte positivamente a las personas. Y estoy súper contenta de haber entrado a esta gran clase, que es más que una clase, como dijo Alex, es yo creo que un material perfecto para transformar nuestras vidas. Si tú quieres convertirte en un empresario digital... Ese es el principio de Tribu Digital. La verdad es que nunca había imaginado que a esta altura de mi vida iba a comenzar una aventura tan apasionante. Porque me ha permitido conectarme con mis talentos, con mis pasiones, con aquel valor que yo puedo entregar a la humanidad, con esa misión de vida que yo tengo. Dar es la mejor forma de recibir, compartir el conocimiento y las experiencias trascendentes aportan para un mejor mundo. Así que por eso fue que cambió completamente mi perspectiva, porque yo entré con una idea de negocio. No estás solo como emprendedor, te lo garantizamos, todo lo que estamos en la comunidad, todo lo que estamos viviendo esta increíble experiencia. Y gracias a Tribu Digital, paso a paso, no vas a dejar este mundo con la música adentro. Hola, soy Alex Bersowski de TribuDigital.com. Mi queridísima Tribu Digital, nuevamente sorprendiéndote, no sabías que iba a transmitir. Por lo general las transmisiones son los miércoles, como sabes, en nuestra ya famosa fogata digital. Sin embargo, así como lo hice el sábado, el día de hoy quise sorprenderte, simplemente para darte un poco más de valor. Como sabes, yo te doy todo el valor que yo pueda, cada vez que tenga oportunidad y cada vez que tengo oportunidad en diferentes momentos, te doy todo el valor que yo pueda para que avances, para que no te detengas. Como te he dicho varias veces, hoy más que nunca tienes que tomar acción y hoy más que nunca tienes que crear y lanzar tu curso digital a través del Internet. Mi querida Tribu, yo empecé en 2004 y no se acerca ni tantito en ese momento a lo que estamos viviendo en este momento en 2020, a la gran oportunidad que esto representa para ti. Cuando yo empecé, la gente no consumía contenido, ni siquiera en teléfonos, no tanto en Internet como en este momento. Y en este año que estamos viviendo, créeme mi querida tribu, es tu momento y por eso no voy a descansar hasta que te pueda empujar, hasta que avances y desarrolles tu curso digital a través del Internet. Pero bueno, te quería sorprender, si tú estás en vivo en este momento, viendo esta transmisión, te pido que lo escribas. Platícame en dónde estás ubicado o ubicada y escribe, como siempre lo hacemos, Soy Tribu Digital. Me dices Ángeles, qué grata sorpresa. Y de hecho, me dices Ángeles Castañeda, que justamente estabas escuchando una de las clases de mi curso cuando empezó la transmisión en vivo y me da muchísimo gusto para que de esta forma podemos interactuar también. Platícame en qué clase estás, de hecho. Y bueno, muy buenas tardes. Dices José Maldonado. Hola, mi querido Alex. Dices Juan Alvarado. Te mando muchos saludos. Juan Alvarado Sanén. Dices que estás en Smiders, Smiders BC. Sí, yo estoy en Monterrey, Nuevo León. Dices José Maldonado. Dejé la universidad por Tribu Digital. Creen que hice bien, mi queridísimo Dani. Ahora te contesto esa pregunta. Elizabeth. Me dices hola. Hola, mi querida Elizabeth. Isaac. Desde Guatemala. Te mando muchos saludos. Y bueno, si estás entrando en este momento, te pido que escribas en dónde estás ubicado o en dónde estás ubicada y escribe Soy Tribu Digital. Y bueno, mi querida tribu, como te dije el día de hoy, es una sorpresa que estoy transmitiendo. Y te quiero platicar de un tema que te va a interesar. Pero primero, y antes de empezar, mi querido Dani, me sorprendió mucho tu pregunta. Y por lo mismo, no quiero empezar el contenido sin contestarla. Me estás diciendo que tomaste la decisión de dejar la universidad por meterte de lleno a Tribu Digital. Me imagino que a lo que te refieres es que estás dejando la universidad para meterte de lleno, no tanto a Tribu Digital, sino empezar tu negocio. Es muy difícil para mí darte una recomendación personal. Evidentemente que cada quien toma una decisión, asume las consecuencias de esa decisión. Lo que yo te digo, yo tengo una licenciatura, mi querido Dani, y tengo dos maestrías, como sabes. Una en Administración de Empresas y la otra es en Mercadotecnia. Yo no te puedo decir que no aprendí absolutamente nada en todos los años y años y años de academia. Porque aprendí muchísimo. Aprendí mucho estructura mental, cómo colaborar en equipo, cómo trabajar correctamente con una computadora. Te deja muchísimo valor una universidad. Lo que sí te puedo decir, evidentemente, y lo he repetido varias veces, es que para el tema de negocios en Internet, negocios digitales, específicamente cómo ganar dinero a través del Internet, cómo construir desde cero un negocio, mi mayor aprendizaje no fue en la universidad, fue de mentores, fue de maestros, fue de cursos en línea. Porque de aquí a que un maestro en la universidad o un académico manda a imprimir un libro, se imprime el libro, se publica, con la velocidad de cambio de los negocios en Internet, ya se pasó el tiempo. Entonces, una de las grandes ventajas de aprender de mentores a través del Internet o de coaches digitales, es de que la velocidad de cambio es rápida y te puedes adaptar de esa forma. Entonces, si tú tienes la opción de hacer las dos cosas, podría ser una buena recomendación. Sin embargo, no conozco de qué, en qué estabas estudiando en la universidad. Si es algo totalmente diferente como medicina o leyes o algún otro tema que no tenga nada que ver, ahí sí vas a tener que tomar una decisión de vida. Sin embargo, si era un tema relacionado con negocios, puede ser que te complemente tu educación que vas a aprender en tribu digital. Pero yo, te digo, he conocido muchísima gente en Internet muy exitosa y la mayoría no han tenido ningún título universitario y les ha ido bastante, bastante, bastante bien. Pero bueno, mi querido Dani, me agarraste por sorpresa con ese comentario, pero te felicito sobre todo, te felicito por tomar decisiones. Porque, honestamente, no sé si sea la decisión correcta e incorrecta en tu caso. Lo que sí sé, y estoy totalmente convencido, es de que en la vida tienes que tomar decisiones. Tu vida nunca va a cambiar si no tomas decisiones, tanto a nivel personal, a nivel académico, a nivel negocio, a nivel en cualquiera de las áreas, tienes que avanzar, avanzar, avanzar. Y la vida misma, a través de la retroalimentación de lo que sucede, te va guiando y te va marcando el camino. Para yo llegar a lo que me dedico en este momento, que es vender cursos en Internet, créeme, que vendí joyería de plata, me dediqué a vender artesanías, me dediqué a vender alcohol para bebidas. Cuando yo vivía en Australia, trabajaba en una comercializadora de alcohol vínico. Es decir, he tenido que probar diferentes industrias hasta que de repente entendí que la mejor forma para un emprendedor de tener calidad de vida y ayudar a la gente es vender conocimiento y cursos digitales a través del Internet. Pero esto lo descubrí a través de prueba-error, prueba-error, prueba-error y después de ir tomando muchísimas, muchísimas decisiones. Me da muchísimo gusto ver que cada vez más gente se conecta. Si te estás conectando en este momento, te platico que es una sorpresa. No estaba programado que yo estuviera en vivo en este momento, pero bueno, lo hice para darte todo el valor que yo pueda. El día de hoy te quiero hablar de algo muy importante. Mucha gente me pregunta, Alex, ¿en qué me recomiendas que invierta mi dinero en este año? En el año 2020. Evidentemente que vivimos en un año especial. Cuando hay cambios económicos, tienes que invertir. Si tienes dinero o reservas, tienes que invertir porque es cuando más riqueza se transfiere de manos. Sin embargo, la pregunta es en qué invierto mi dinero. Si tengo algo de dinero, ¿en qué lo invierto? Y yo te voy a dar la respuesta de lo que yo te recomiendo que puede ser el mejor activo. Evidentemente que hay muchos tipos de activos. Por ejemplo, acciones de una compañía o tal vez bienes raíces. ¿Qué es un activo? Es algo que te genera ingreso pasivo. Hay diferentes tipos de activos. En los activos que yo te recomiendo que inviertas, que es los que a mí personalmente mayor, no solamente ingreso, sino mayor calidad de vida me han generado, se llaman, y te pido que lo escribas, activos digitales. Repito y escríbelo. Activos digitales. ¿Qué es un activo digital? Un activo digital es un archivo digital que puede ser de diferentes formas que te genera ingreso pasivo. Y te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas que es un activo digital. El primer ejemplo es tu lista de suscriptores. Si tú ya tienes un producto gancho, como te recomiendo en mi curso, tu tribu digital, paso a paso que lo hagas, seguramente ya tienes una lista, alguien se registró a tu curso, algunos de ellos compraron, pero algunos de ellos no han comprado nada, pero ya son parte de tu tribu digital y ya son parte de tu activo, de tu lista. Cuando yo mando un correo electrónico a cualquiera de mis diferentes tribus digitales a través del internet, y tengo varias, genero ingreso pasivo. Y solamente me quita, y ni siquiera a mí, mi tiempo, porque mi equipo es el que escribe y el que manda el correo electrónico, genera ingreso. Mandan el correo electrónico y genero ingreso unos minutos después, literalmente. Eso se llama un activo digital. Entonces, el primero, te pido que lo escribas, tu lista de suscriptores. El segundo es tu producto, tus productos digitales. Y por eso insisto tanto, si tú ya eres mi alumno en tu tribu digital, paso a paso, eres miembro de tribu digital, seguramente sabes que uno de los conceptos y las recomendaciones que yo te doy es, cuando hagas un curso digital, no lo hagas basado en técnicas que pueden cambiar o que tienes que ir adaptando y de alguna forma corrigiendo. Si tu curso es cómo hacer publicidad en Facebook, por más de que es un buen tema, tal vez cada seis meses te vas a tener que meter al curso y cambiarlo y modificarlo, porque la plataforma va cambiando, se va modificando, y de alguna forma no es algo permanente que nunca cambia. Sin embargo, si tu curso es cómo comunicarte mejor con tu pareja, seguramente es un problema que la gente tenía hace 200 años y es un problema que la gente va a tener dentro de 300 años. Entonces, una vez que tú logras identificar un tema que va a permanecer en el tiempo por muchísimos años, en ese momento, cada producto que tú vas desarrollando, como no tienes que hacerle absolutamente nada, se puede vender en este momento, se puede vender 5 años después, 10 años después, 15 años después. Mi equipo no me va a dejar mentir y probablemente, o están en esta transmisión viéndola, o lo van a ver en grabación después, decenas o cientos de mis cursos digitales se crearon hace años, hace 5 años, 10 años, 15 años, y todos los días siguen generando ingreso pasivo. Entonces, segundo tipo de activo digital son tus productos digitales. Ahora, tercer tipo de activo digital es tu secuencia de seguimiento digital. Es decir, todos los correos automatizados que la gente va a ir recibiendo, que tu lista va a ir recibiendo en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4. En mi caso, son años que tengo de correos previamente escritos automatizados para que mis prospectos, desde que se registran hasta que van avanzando por el embudo de ventas, sigan recibiendo. Y evidentemente que todos esos, todos los días generan ventas. Si yo me meto en este momento a mis diferentes pasarelas de pago, veo algunas ventas de este producto, algunas ventas de este producto, algunas ventas de este producto, veo diferentes ventas el mismo día, y no todas ellas vienen de personas que se registraron a mi lista el día de hoy o el día de ayer. Algunos han estado en mi lista tal vez hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y hoy por algún correo que recibieron en algún momento, de repente lo ven, abren, y recuerdan, como te digo en mi curso, la gente compra cuando está en el momento, en el lugar, en la situación emocional adecuada. Porque muchas veces vieron tu producto, gancho, tu webinar, estaban enojados con su esposa, con su esposo, no tenían dinero, etcétera, etcétera, pero si están en su secuencia de seguimiento digital, de repente llega un día que están en ese momento y compran. Por eso, este activo digital, que es tu secuencia de seguimiento digital, es muy importante. Ahora, siguiente activo digital, y hay muchísimos, solamente hablo de algunos el día de hoy, son lo que en Tribu Digital le llamamos tus activos de conversión digital. ¿Qué es un activo de conversión digital? Si ya eres miembro de Tribu Digital, seguramente sabes a qué me refiero. De hecho, esto ya es para alumnos avanzados, los que ya van en el módulo 3, y en la parte más avanzada del módulo 3, un activo de conversión digital es videos gratis que tú publicas, por ejemplo, PDFs gratis, cualquier pieza de contenido que tú desarrollas y dejas en tu página, de forma permanente, eso se le llama un activo de conversión. ¿Por qué? Porque están diseñados, no solamente para hacer obra de calidad y regalar información a todo el planeta, están diseñados para regalar información, pero estratégicamente para que al final de la información haya un llamado a la acción y digas, si no eres miembro, regístrate, haz clic. Haces un llamado a la acción y la gente, cuando ve tu video, cuando ve tu contenido, si no es tu cliente todavía, en ese momento puede ser alguna de esas piezas, y algunos pueden ser contenido, testimonios, descuentos, etc. De alguna forma, ven tu activo de conversión, se registran y acaban comprando. Último activo digital, del cual te quiero hablar el día de hoy, fue transmisión rápida, pero te quise bombardear con información de valor. Fue una transmisión rápida, pero ágil, y te quiero dar muchísimo valor en este tiempo. El último activo digital, del cual te quiero hablar el día de hoy, que posiblemente muy pocas veces pienses que es un activo digital, pero sí lo es, es tu equipo digital. Tu equipo digital. ¿Qué es tu equipo digital? Son personas que ya sea están en tu misma ciudad, pero pueden trabajar remotamente desde sus casas, o están en otra ciudad en tu país, o en otro país, o en otro continente, incluso como en mi caso, que tengo literalmente en varios continentes parte de mi equipo, y ellos conocen sistemas y procesos y saben manejar plataformas para tu negocio a través del Internet. Y eso, honestamente, yo lo considero un activo digital por obvias razones, porque eso libera de tu tiempo para que tu negocio pueda crecer. Entonces, mi querida tribu digital, si llegaste tarde, estás en vivo en ese momento, y llegaste tarde por alguna razón a esta transmisión, te pido que, cuando termine esa transmisión, regreses a verla desde el principio, porque cada una de las partes, cada uno de los activos digitales de conversión que compartí contigo el día de hoy, son fundamentales. Entonces, si estás sudando, honestamente, en este año, en qué invertir tu dinero, no hay duda, activos digitales. Crece tu lista, desarrolla tus productos, desarrolla tu equipo digital, ahí está. Ahí está. Olvídate en este momento de otro tipo de inversiones. Eso es lo que te va a generar un ingreso predecible. Y una vez que está digitalizado, ahí lo tienes. Lo respaldas y tienes un archivo. Imagínate, he dicho varias veces, y si eres mi alumno seguramente ya lo has escuchado, si alguien me quitara mi negocio y yo solamente me quedo con una memoria chica, que solamente tenga mi base de datos y posiblemente mis productos, pero lo más importante es mi lista de suscriptores, mis productos, con eso puedo construir mi negocio otra vez. A eso se le llama un activo digital. Entonces, si estás en vivo, platícame qué opinas. Te puedo leer en este momento. Si no estás en vivo, te pido que la siguiente vez trates de coincidir. Ojalá que coincidamos. Me gustaría mucho coincidir contigo en vivo, pero también si no estás en vivo, platícame qué opinas. Escribe tus comentarios y yo los voy a leer por acá. Y bueno, dice Soy Tribu Digital. Saludos Alex, Fischer Diego. Me dices Activos Digitales, Fischer Diego Maldonado. Un saludo desde Perú. Excelente transmisión, muchas gracias. Dices Héctor Hugo, gracias por compartir, Alex. Dices Gabriel Vásquez. En vivo, dices Hilda Hernández. Te mando muchísimos saludos, Hilda. Buenísimo, dices Gerson. Saludos, dices Hilda Hernández. Y bueno, mi querida tribu, como siempre, encuentro la forma y el momento para ayudarte, para darte valor. El miércoles, no te pierdas. Me dices Alex, me agarraste fuera de base. Estaba leyendo cómo crear un botón de compra, de suscripción, de membresía. Mi querido Anzoni, te mando muchos saludos. Muchas gracias por el valor que siempre nos das. Me dices Mayela. Yo brinqué muchas veces de tu anuncio hasta que una voz interior me dijo, escucha, a ver qué tiene que decir. Y aquí estoy. Te mando saludos, mi querida Ángeles. ¿Cuánto tiempo duran tus cursos? Carlos Chirari. Bueno, el curso de entrada principal, tu tribu digital paso a paso, dura seis meses. Son seis meses que van a transformar tu vida. Sin embargo, honestamente te digo, la educación nunca termina. Ese es solamente el principio. José Linero, soy tribu digital desde Lázaro Cárdenas. Mi queridísimo José Linero, te mando muchísimos saludos. Quiero formar parte de tribu digital. Quiero libertad financiera, dice Joan González. Y bueno, mi querida tribu, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Te pido, si todavía no eres miembro de tribu digital, te pido que no desperdices esta oportunidad. Como te he dicho varias veces, si no es en este año 2020, en donde es evidente, es obvio, que la trayectoria del comercio es a nivel digital, si no es este el año, no sé cuál va a ser. Este es tu momento. Te pido que no pierdas esta oportunidad. Si no eres miembro de tribu digital, ve a tribudigital.com diagonal webinar. O si ya viste el webinar y ya sabes de qué se trata, simplemente ve a tribudigital.com y vas a ver una pestaña de membresía y regístrate a tribu digital. Créeme y los alumnos no me van a dejar mentir. Va a transformar tu vida para siempre. Mi querida tribu digital, te veo el miércoles a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, en nuestra semanal Fogata Digital. Y si ya eres miembro de tribu digital, nos vemos el miércoles en la mañana en nuestra sesión semanal de coaching grupal. Te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Mi nombre es Alex Bersowski. Llegué a tribu digital gracias a una referencia de un amigo y de verdad que el curso paso a paso es completamente recomendable. Creo que lo que más me atrapó después de que llevo ya 20 años haciendo lo que me encanta y uniendo mi pasión y mi talento. La verdad es que lo que fui descubriendo en el camino me fue cada vez maravillando más. Es un curso muy completo. Quiero decirte que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo para orientarme en todo este nuevo mundo de las tecnologías digitales y cómo generar realmente un movimiento que impacte positivamente a las personas. Y estoy súper contenta de haber entrado a esta gran clase que es más que una clase, como dijo Alex, es yo creo que un material perfecto para transformar nuestras vidas. Si tú quieres convertirte en un empresario digital. Ese es el principio de tribu digital. La verdad es que nunca había imaginado que a esta altura de mi vida iba a comenzar una aventura tan apasionante. Porque me ha permitido conectarme con mis talentos, con mis pasiones, con aquel valor que yo puedo entregar a la humanidad, con esa misión de vida que yo tengo. Dar es la mejor forma de recibir, compartir el conocimiento y las experiencias trascendentes aportan para un mejor mundo. Así que por eso fue que cambió completamente mi perspectiva, porque yo entré con una idea de negocio. No estás solo como emprendedor, te lo garantizamos. Todos los que estamos en la comunidad, todos los que estamos viviendo esta increíble experiencia. Y gracias a Río Digital, paso a paso, no vas a dejar este mundo con la música adentro. ¡Suscríbete al canal!